¡Suscríbete al canal! 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 mal, es probable que esta persona sepa que a ti te gustan las prácticas esotéricas el esoterismo en fin, o eres terapeuta o va con un sentido más espiritual o que eres muy litúrgica, porque no, ya esta persona el valor que te da es un valor alto es un valor alto, hay un respeto, hay una admiración te considera un hombre o una mujer que es un privilegio el conectar contigo, independiente de lo que te haga sentir o no entonces, el valor que te da esta persona dado verde es muy bueno, es muy bueno porque esta persona se posiciona en darte este valor, la suma serotiza lo que pasa es que esta persona no te dice lo valioso que tú eres, ya seas hombre o mujer se lo guarda se lo guarda para callado ya de hecho eres mucho más valioso de lo que te hace sentir esta persona si tú has tenido una relación con esta pareja o sea, con esta persona ya sea parejo no sea pareja esta persona serías una de sus parejas o uno de sus vínculos atípicos pero que tienes un misterio muy grande que nadie se imaginaría todo lo que guarda esta persona se considera afortunado independiente de que la relación esté o no esté en fin se considera afortunado ¿por qué se considera afortunado? porque esta persona ya el valor que te das de suma sacerdotisa que a mí me gustaría que me hiciera sentir como una emperatriz está bien pero yo te puedo decir que independiente de lo que tú seas actualmente o que seas una vinculación que todos lo sepan o que no lo sepan y que nunca lo grito a los cuatro vientos esta persona diría ella o él es una persona para mí muy peculiar en mi vida que tiene bastante misterio que le gusta estas artes que es un hombre una mujer súper inteligente súper sabio y reservado o reservada ¿ya? ¿qué valor te da? más valor del que tú crees ¡guau! ¿qué valor cree que los demás te dan? a ver primero que todo en esta en esta posición de carta las dos cartas son arcanos mayores ¿ya? ¿eso qué quiere decir? que esta persona el valor que cree que te dan los demás es bastante pero aquí hay como una especie de ya me está mostrando que hay una especie peculiar ¿ya? fíjate que el valor que te da esta persona es una sumacerdotisa ¿ya? toda cubierta todo tapado ¿ya? porque bueno por ende puede ser que esta persona te conozca más y puede ser que estas personas las demás personas ya sea X personas te conozcan menos y que netamente quisieran conocerte más porque fíjense que el mundo la mujer está desnuda ¿ya? aquí yo veo que el valor que te da esta persona es muy grande piensa que el externo el externo tuyo pueden ser familiares conocidos o personas que tú conozcas por redes porque el mundo habla de redes habla de que que tú atraes atraes a distintas personalidades que la gente está muy interesada en ti esta persona diría que el valor que te dan los demás es que eres una persona importante famoso o social ¿ya? que eres una persona que que varias personas quisieran conectar contigo pero que de alguna manera también eres como inalcanzable ¿ya? también el valor que te puede dar según esta persona el medio externo es que te ve como mucho en redes y no hay no hay mucha interacción lo que sí hay en común el valor que te da tu persona especial y el valor que te da el medio externo según tu persona especial habla de que es mucha reserva puede ser que esté todo por mucho por redes en fin ¿ya? entonces esta persona siento que te da un valor peculiar porque sí encuentra que que tiene un privilegio en comparación con el resto y que el resto no te valora tanto como esta persona te valoraría esta persona inclusive podría decir que el medio externo quiere netamente se siente atraído por el cuerpo de él o de ella o por algún tipo de interés no netamente por lo que es esa persona eso diría esta persona lo que es bueno es que ambos son arcanos mayores ambos son arcanos mayores ¿ya? vamos a seguir barajando vamos a poner ahí y trate de sacarlo ahí para que ustedes puedan ver ver las cartas son naipes grandes especialmente para ustedes ¿qué valor te da tu persona especial? 3 de espada wow hace rato que estamos viendo el 3 de espada ¿no? el emperador esta persona no te dice el valor que tú le representas 8 de basto 3 de basto 10 de copa el mago esta persona no te lo dice el mago y el emperador a ver el emperador es una persona que si si es emperador por algo está ahí ya sea que por algo está ahí en tu vida o ya sea porque de alguna manera el control de la situación disculpen le estoy tratando de poner más luz se lo ha ganado se lo ha ganado por algo se lo ha ganado por algo no ha sido en vano ya no ha sido en vano que por eso está en ese lugar ya y por ende como no ha sido en vano esperemos un momento les voy a arreglar ahí creo que hay más luz como no ha sido en vano como no ha sido en vano esta persona ya sabe y es probable que con varias personas en su vida ya sea familiares o de pareja maneja así la situación con las comunicaciones de repente lanzo el anzuelo para conectar y de repente quito toda la valía para que netamente vuelva el interés en mí me dice esta persona ¿qué valor te da esta persona? esta persona está dolida contigo actualmente y por eso no te dice todo lo importante que tú eres eres importante para esta persona más de lo que te demuestra como hablamos inicialmente te considera una persona bastante peculiar independiente de que tú estés o no estés en la vida de esta persona esta persona ya de tener ese papel de suma sacerdotisa no pasa sin pena ni gloria que yo no fui pareja que nos conocimos poco da igual y si así de todo no fue un vínculo tan profundo esta persona considera que eres una persona muy diferente a los demás y que siempre va a recordar esta persona le gustaría netamente lanzar las flechas de cupido con respecto a ti ya y planificar esto 10 de copas amor correspondido pero pero que es lo que pasa esta persona está muy centrado en un dolor en un dolor del pasado o en una relación que no le funcionó o algo que no le funcionó contigo por eso esta persona aunque seas muy valiosa o valioso no te lo dice porque guarda un dolor ya sea que vivió contigo o que vivió con otra persona y por eso no te da la no te dice la valía porque si te considera valioso valiosa peculiar misterioso enigmático es como una una pieza súdica que desea conservar ya y es una persona que siento que que todas las acciones van mezclado con las emociones no solamente porque me lo confirma el 10 de copa sino que también el el valor que dice aquí el tarot bueno el valor que dice más que el valor que dice el tarot es esto los bastos aquí está como una especie de mar de mar que está ahí como flotando ya entonces y de hecho el 3 de espada también siento que es una persona que que puede ser como autoritario si autoritario en su forma pero tiene bastantes emociones dentro de de hecho el mago mira la copa pero la mira con una especie de de no querer verla creo que hoy por hoy lo ánimo está no quiero ver y no quiero darle el valía la valía a esta persona entonces qué valor te da tu persona especial el valor te lo da que no te lo dice es otra cosa y tiene una actitud que deja bastante que desear para ti nos vamos con respecto qué valor te da qué valor según tu persona especial el medio externo te da a ti esta persona no está 100% segura del valor que te da miren aquí está el tema aquí les voy a comentar de lo que le habías comentado ya primero que todo esta persona el valor que según esta persona te da a los demás es que esta persona diría no entiendo por qué ella no fluye porque él no fluye piensa que eres un hombre o una mujer que tiene opciones pero tú las rechazas no las tomas y no las tomas porque esta persona piensa que según tu opinión según tu versión estas personas no te valorarían no te darían un sentido de exclusividad que solamente quisieran algo más superficial o algo más de piel o algo más de cuerpo entonces por ende esta persona cree eso que la persona según la percepción que tú le das a entender porque es una percepción que tú le das a entender o se lo has dicho a esta persona o no se lo has dicho pero es una percepción que tiene la persona es que cree que el medio externo si te desea si te espantasea pero no se comprometería contigo no porque no seas valiosa sino porque a ti te ve ambivalente ya y que de alguna manera si bien no te es indiferente esa energía pero de alguna manera puede ser que pase como a los límites de la fantasía esto para ti puede ser como ya quiero netamente descartar ya entonces ¿qué valor te da el medio externo? según tu persona especial que las personas le atraes mucho que son personas que quieren tener algún tipo de interés con respecto a ti o físico o sacar algún tipo de interés con respecto a ti que eres una persona muy atrayente tenemos la carta del mundo muy atrayente ya en distintos círculos en distintos aspectos ya que puedes hacer soñar a las personas que puedes hacer fantasear a las personas pero eh a ti no es que no te guste tampoco es que descartas pero según esta persona no te gusta lo que te ofrecen o la forma que te lo ofrecen ya aquí bueno aquí en el 2 de oro este oro tiene aquí un símbolo femenino aquí está el símbolo femenino y aquí está el sol aquí siento que es como independiente de seas chico chico ya el medio externo viene a ti porque es como la necesidad es aquí cuando la energía por ejemplo cuando el óvulo está y todos los espermatozoides quieren venir ya ven mucha atracción mucha fertilidad es como el llamado hay algo según tu persona especial ve el medio externo que tú tienes algo que netamente quieren netamente eh o juntarse contigo o atraerse contigo o netamente dejarse seducir por ti porque tú tienes un magnetismo a ver esta persona cree que la gente todos quieren todos quieren interactuar contigo que atraes mucho ya y va más en un carácter más de de disfrutes satisfacciones o superficialidad pero no porque no seas valiosa sino porque piensa que eso es lo primero que captan tu imagen ya o lo que tú haces ya pero eh esta persona eh te ve a ti como como en otra onda es como que no aceptas esta persona se podría preguntar ¿por qué ella no acepta? ¿por qué él no acepta? ¿por qué no fluye a esas oportunidades? ¿ya? aunque en parte diría bueno ella no anda buscando eso o él no es eso ella es una una mujer un hombre reservado es prudente no deja entrar a cualquier persona aunque tenga a Pedro Juan y Diego y etcétera o a María a Bernarda Daniela y a Diana por decirlo no no deja entrar a cualquier persona siente que el medio externo te da un valor bastante grande pero que tú no estás abierta a a ese valor porque crees que van a jugar contigo y tú pasas de eso o no generas más profundidad en lazo vínculo amistosos o posibles relaciones según esta persona esta persona qué emociones le provoca qué emociones le provoca que la gente según esta persona quiere todo contigo qué emociones le gusta se admira qué le da envidia le da celo le agrada a ver esta persona dice bueno no quiere hablar esta persona esta persona no quiere hablar o sea habla lo justo y lo necesario esta persona dice bueno ella es una persona que conquista ya sea por su esencia por lo que se ve en fin ella conquista ahí conquista ya pero esta persona dice a mí me da igual y me da igual entre comillas porque esta persona dice me da igual si yo ya no estoy conectando con ella nosotros terminamos o ya no es mi tema ya yo ya puse fin puse fin a temas de compromisos con esta persona y esta persona inclusive siento así como un tilde así como decía ojalá ojalá le ofrezcan algo que llena sus necesidades siento que esta persona está enojada contigo que tiene un valor único ya que no te lo dice porque tiene mucho dolor emocional cree que el medio externo te valoriza bastante pero es una persona que se pone en comparativa si encuentra que el estar o el haber estado porque siento como más el haber estado contigo le da un título personal especial y esta persona siento con mucho dolor así como a ver si hay alguien porque aquí estamos con la generación a ver si hay alguien que le ofrezca lo que yo le ofrecí siento dolor no siento una persona que esté celosa pero sí despechada ahora ustedes están juntos esta persona está enojado con algo ya bueno nos vamos al siguiente dado que si no me equivoco es el turquesa que valor te da tu persona especial y que valor según tu persona especial te da el medio externo veamos diamante azul ya si no te resuena la opción uno o otra opción ándale que mejor te resuene si no estás peleando entonces esa no es tu opción ya adecuado a tu situación recordando que es una lectura interactiva concéntrate en tu persona y según el medio externo bueno esta persona piensa que eres una oportunidad caída del cielo ya siento que esta persona el valor que te da es que esta persona no se esperaba el conectar contigo o el conocerte en fin ya es una persona es una persona que considera que ahí había como un diamantito en bruto que le encanta mucho ya te ve como muy acorde para para su posicionamiento frente a la vida eso que quiere decir interés en ambiciones montanales ya como el el de tener casa el de soñar una vida en común pero no en el enfoque espiritual sino más material más terrenal en fin esta persona el valor que te da eres una una oportunidad que no me esperaba y que que no me esperaba o yo me yo me sorprendo con esta oportunidad diría esta persona ¿qué valor le da el medio externo? a ver esta persona me quedo como aquí que se interglaza un poco esta persona siento que que te espía y saca su conjetura y la conjetura que saca es a través también el valor que te da esta persona te espía y se puede mostrar a la defensiva o como que no te espiaría una de dos o ambas dos esta persona piensa que el valor que te dan las personas es que tú eres un hombre o una mujer fría que no te das con cualquier persona ya que si alguien te lanza algo tú vas y te defiendes ya si siento que el valor que diría esta persona con el medio externo es la persona le interesa saber de ti porque al tener esa actitud de muralla o ser frío y no tan abierto ya más reservado o más más práctico esta persona diría que que la gente se interesa por saber de ti qué valor te da tu persona especial bueno ya sabemos que eres una oportunidad calla del cielo cinco de oros bueno cinco de oro te digo esta persona no esperaba conocerte o no esperaba encontrar un diamante en bruto tú eso eres para esta persona ahora ojo aquí haz de oro otro haz de oro lo que es curioso es que a ver esta persona puede sentir que inclusive que tú estés mejor más posicionado en ser una persona más generosa o tienes más recursos que esta persona o o eres tienes tantas cualidades que esta persona considera que que acortó él o ella el sol mucho plexo aquí nueve de copas tres de oro siete de oro aquí la embarró con tanto oro mucho amarillo bueno esta persona vuelvo a decir el valor que te da es que te ve como un diamante en bruto esta persona no iba a imaginarse de alguna manera que tú pudieras ser alguien cálido o con cualidades o o que tuvieras un un destaque o o que tuvieras una virtud o algo especial que te hace que puede ser ya sea por ejemplo eh no sé haces una pirueta equi y wow es maravilloso conocer una persona o eh tú tienes conocimiento esto wow maravilloso esta persona porque esta persona es práctica lo ve como como un interés bueno si algún día necesito eso puedo contar con él o con ella si hay satisfacción si hay satisfacción pero no es curioso te ve como una gran oportunidad todo eso pero no es una persona que siento que piensa en tú y yo para una estabilidad es como si necesito nunca está de más y yo te diría que no descarta nada pero el valor que te da es como el tiempo eh es como que si esta persona eh fuera un honor andar contigo en realidad el ventajado es él o ella más que tú esta persona qué valor te da que tú eres una maravilla por donde se vea en cualidades eres un diamante en bruto es una persona que se puede ver en distintos aspectos ya no sé si esta persona es tu amigo o qué es pero lo digo porque tenemos el sol el sol habla de la amistad y la lealtad ya también pueden ser tus valores tus valores algo que es una maravilla tenerte de amigo de amiga porque eres una persona sincera real cálida siento que también pueden tener un interés en común ustedes por eso esta persona ve como la colaboración podemos colaborar y satisfacernos dice esta persona pero siento que ese satisfacer es más satisfacer él o ella que tú a esta persona qué valor te da una oportunidad caída del cielo un diamante en bruto ya wow pero mucho plexo ahí me generó un poquito de dudas no bueno habría que asustarse si hubiera salido al lado de siete de espada porque si no habría sido dudoso el tema ahora qué valor según tu persona especial el medio externo te da a ti y qué emociones le provoca a esta persona wow a ver cuatro de bastos tres de espada siete de oro tres de oro haz de bastos el cab a ver el valor que te que el valor que le da según esta persona el valor que te da es que tú eres una persona que no eres muy abierta con todo el mundo pero las personas por tener esa actitud es lo que esta persona según dice es lo que les gusta es la pasión que atrae habla de que como que las personas se sienten atraído a esa actitud fría a la defensiva como estoy ahí inclusive eh si tú quieres estás conmigo y si tú no quieres me da igual una actitud así pero esta persona cree que tu actitud es la que atrae a las personas y que aunque esta persona no le guste mucho tu actitud aparte que se siente privilegiado eh considera que igual las personas eh van a sufrir una afrontación en cualquier tipo de estabilidad como que esta persona piensa que tan solo el tiempo les puede dar como el tronfo de un inicio contigo esta persona el valor que cree que te da el medio externo es que quisiera avanzar contigo pero dice no ellos se van a caer en el intento y se van a caer en el intento porque para para generar algo real con esta persona que es especial diría el tiempo tan solo podría generar esto no es una cosa de se pensó y se hizo esta persona piensa que las personas quieren avanzar contigo a pesar de que tengan esta frustración en cierta estabilidad que las personas igual a pesar de que tengas esa actitud igual quieren algo contigo y no no va por va netamente por tu carisma tu esencia siento que esta persona si te encuentra un valor super especial ya y creo que es por eso mismo porque ve que no te das con cualquiera o no te abres con cualquiera ya esta persona eh se considera que tiene la oportunidad contigo ahora esta persona trata de saber inclusive las personas que que te pudieran hablar o frecuentar piensa que eres una persona que no conecta con mucha profundidad con ciertas personas porque tienes muchas cosas que hacer o una persona que siempre está allá o acá o no se abre mucho pone límites cuatro cuadrados estructurado ya que que emociones le provoca que emociones le provoca en que el medio externo tenga interés en ti o trate de saber de ti eh que emociones le provoca que le pasa me vuelvo a salir la carta del jarro piensa que eres una persona que frecuenta como con muchas personas ya tanto como nuevas como antiguas pero como el más fuerte se podría quedar en tu vida esta persona eh que opina opina que que él tiene como una especie de de una vinculación imposible contigo que tiene un encaprichamiento contigo pero esta persona eh como que dice me da igual porque a pesar de que yo estoy encaprichado con esta persona porque me dice que tiene un encaprichamiento ya eh dice ellos van a tener menos que yo ellos sí que van a sentir más la imposibilidad de llegar a esta persona porque es una persona que frecuenta muchas personas y aunque todos quisieran tener una victoria para adentrar o compartir ciertos deseos con él o con ella es una persona que siempre se está moviendo entonces eh y es raro porque no sale el mundo pero si esta persona piensa que como que no no te abres entonces como que ellos netamente van a estar eh muriendo muriendo en el intento dice esta persona le afecta le da igual eh no no le da igual pero es una persona que que a pesar de esto que obviamente que tampoco le gusta mucho le bloquea más que no le gusta considera que esta persona igual tiene más más que ellos ya es como si yo no consigo más con esa persona no esperen ustedes porque ustedes están mucho más atrás que yo hay una especie así como de seguridad de la persona miren yo tengo esto y ustedes tienen esto como decir yo yo tengo miren yo tengo esto de esta persona quisiera tener más tampoco lo tengo pero tengo más que ustedes miren y ustedes netamente quédense con la energía desenfadada de esta persona porque es súper fría siempre está la defensiva y si tú le contestas mal esta persona una cosa así curioso ya qué valor un diamante en bruto y considera afortunado porque considera que para los demás para ti no estoy ya una cosa así nos vamos al otro diamante que es el diamante naranjo qué valor te da tu persona especial y qué valor te da el medio externo según tu persona especial y qué emociones le provoca concentrarte en tu persona ya veamos esta persona esta persona no te valora esta persona no te valora esta persona el valor que te da es que la tengo por segurado esta persona considera que tiene algo segurado contigo porque aquí habla de tiempo aquí habla de que esta persona esta persona dice dice esto yo para otros puede ser muy llamativa o muy llamativo muy abundante el soltero codiciado la soltera codiciada pero yo no le voy a dar lo que ella quiere esta persona te desafía esta persona dice yo no le voy a dar el orito que ella está esperando para yo comprometerme con él o con ella porque lo hace lo veremos en las siguientes cartas esta persona aquí estamos esta persona no te da el valor sin embargo sin embargo esta persona está ahí esta persona yo te podría decir que le choca le choca que las personas te vean como el soltero codiciado o la soltera codiciada y es por eso que esta persona se lleva un oro y no te da la estabilidad esta persona te podría decir que que a pesar de que le choca y si está es caballero de oro a pesar de que está en esa actitud para ti tú has sido algo importante ya que no te da el valor no te lo da que piensa que según el medio externo bueno quería el soltero la soltera codiciada que eres muy atractiva que te vistes hermoso le gusta como te vistes considera que tienes mucha abundancia en tu casa en tu ropa en tu vida en tu fertilidad en tu abundancia en tu familia fertilidad entiendas en todos los sentidos todo ropa guantes no te falta nada y esta persona siento que les choca la persona no hace nada porque le choca que valor te da tu persona especial ninguno porque le choca lo que ve del medio externo ya te estoy diciendo que aquí le choca esta persona es una persona es una persona muy fría contigo siempre muestra intenciones con cierta seguridad wow aquí los dos se pagan con la misma moneda ya a ver primero que todo el valor que te da esta persona es un matiz bastante frío ya que si tiene intenciones serias contigo si si las tiene ahí juega con el oro juega con esa estabilidad juega con eso que tu sabes que sabe esta persona lo que tu quieres de esta persona y esta persona no te lo da ya cree que esta persona ya te capta te capta que de alguna manera ya ni siquiera me interesa tu oro me voy con las personas que si me ven y me quieren conquistar y que si de alguna manera lo que tu no lo que tu no quieres vivir los recuerdos vividos porque aquí siento que es un trayecto de una vinculación larga no siento que es nueva y si es nueva no es tu opción a menos que fuera una conexión de vidas pasa esta persona ya mira esta persona siempre juega con eso ya porque sabe lo que tu quieres lo que tu necesitas pero esta persona juega con eso que valor te da no te da el valor juega con el lo que tu necesitas si tiene una conquista contigo si añora las conquistas contigo pero te ve a ti a otro nivel como que le estas dando de su propia medicina por ende esta persona tiene que irse con cierta diplomacia es más tu podrías decir si que te gusta hacer todas las cosas bien pero conmigo conmigo mica ni por si acaso ni a la esquina ahora esta persona o sea tu persona cree que tu haces algo a propos por ejemplo que puedes poner algún tipo de de posteo o foto te juntas con tal persona para llamar su atención y esta persona dice no crees que no sé tu jueguito ya por eso esta persona le molesta le molesta te extraña dice que te extraña siento que no están conectando esta persona te extraña te da vuelta la espalda tú también le das vuelta la espalda y toma de su propia medicina y siento que esta persona o sea tú te vas por las personas que te llaman te hacen sentir te hacen valorarte decirte que bonito que bonita estás o te dan valores o admiraciones que valor te da tu persona ninguna porque le choca que el medio externo te valorice más porque esta persona no está dispuesto a admitir que esta persona ha tenido una conquista contigo y ha tenido pura miel sobre esa conquista y que tú has sido mucho más comprometido que él con respecto a ti qué fuerte yo no sé si estos son ex o son personas que pasó algo y se están ahí como ojo por ojo diente por diente no sé qué valor según tu persona especial el medio externo el medio externo tiene con respecto a ti esta persona siento que se puede dar el gusto de decir yo sé que esas personas a ti no te interesan puedes tener el estadio nacional completo pero yo sé que esas personas no te satisfacerían como yo esta persona se cree muy seguro cree que te tiene por seguro fuerte lectura aquí el estadio nacional es uno de los estadios más grandes que tenemos acá en Chile uno de los más grandes si no me equivoco el más grande donde caen muchas personas entonces a eso voy aquí tienes puedes tener muchas opciones pero yo sé que esas opciones tú no las vas a recibir a ver esta persona esta persona piensa que el valor del medio externo es que quieren todo contigo quieres el soltero o la soltera ideal ya que tú puedes llegar y sentarte y decir pase el siguiente no quiero pase 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 yo no sé yo no sé qué tienes tú dame el secreto por favor porque esto piensa esta persona pero esta persona así todo siente que tiene una especie de seguridad por eso se da un poquito el lujo o tal vez una persona arriesgada esta persona le mata le mata a ver que tú tienes opciones te mata aunque sabe que tiene que ninguno de ellos te haría feliz según esta persona esta persona se frustra con eso genera la pérdida emocional le genera la pérdida porque esta persona dice esta persona está dispuesto netamente que alguien le ponga rojo con el anillo y netamente podría ser de esa persona así dice dice que el valor que te dan los demás es que quieren quieren unirse a ti unirse a ti pero dice bueno hay gente que quiere unirse a ti hay gente que quiere pasarlo bien contigo pero esta persona le mata le mata ver de alguna manera mirar a lo lejos esto le mata que en algún momento ya no se hace el soltero ideal este y que netamente al cliente de la estabilidad ahora es curioso porque aquí soltero ideal aquí tienes de copa que alguien te corresponde porque si te ve un hombre una mujer que cualquier persona puede llegar a querer y eso sería netamente perder ya me di por seguro te sentí como por seguro y voy a perderte y te puedo perder si aquí dice esta persona que le hace que valor te da esta persona cree que el medio externo te valora mucho más que él o ella y no creo que eso sea algo inequívoco como una carta y las otras conectan muy bien qué sensaciones o emociones te provoca celos envidia empatía se alegra en fin ya vimos una especie de dolor por el 10 de espada a ver esta persona a ver no quiere ni siquiera pensar en el tema porque eso le va a generar contradicciones y es más si llegar a saber va a estar como tratando de averiguar porque podría netamente hasta violar límites si tenía o te tenía bloqueado o tú lo tenías bloqueado va a tratar de llegar al meollo del asunto aunque yo creo que pudiera haber una imposibilidad porque a lo mejor esta persona no puede saber al 100% toda tu información ya esta persona se sentiría vencido derrotado superado ya al saber esto de saber una verdad y que netamente la verdad que asumiría antes de cualquier cosa es que te perdió va a perder la estabilidad contigo y efectivamente contigo si le afectaría se sentiría solo sentiría que su deseo se fuera en gris si eh que sentimientos le darían puros bloqueos bloqueos tanto que netamente terminaría asumiendo que te perdió jugó a perderte y te terminó perdiendo porque porque no te sintió por seguro esa sería la respuesta ya bueno me despido de ustedes le mando las mejores de buenas vibras y nos vemos en el siguiente interactivo un abrazo cuídense chau chau chau